¡Suscríbete! 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 ¡Felicitaciones! ¡Eres el ganador de esta batalla! ¡Gracias por esta oportunidad! Trabajé también mucho para esto y... pues es duro despedirme de ellos. ¡Porque te vi venir! ¡Y no dudé! Nicolás tiene un sello, la forma de interpretar, que es bien único. Mi secreto es unir mi guitarra con mi voz. De esta experiencia yo solo me llevo felicidad y agradecimiento. ¡Hola, Nico! Me encanta volver a tenerte aquí en nuestro backstage, además porque estás a un paso del rescate. ¿Cómo te sientes? Porque cuando llegan las oportunidades es para hacerlo mejor, ¿no, Nico? Sí. Muy, muy feliz y... es un reto como grandísimo. Hablemos de esos errores que cometiste en la Super Batalla para que no te eligieran esa vez. ¿Cuáles fueron los errores puntuales que tú encontraste en tu presentación? Pues con las dos personas que me tocó, eran muy buenas. Entonces, los nervios me atacaron y no los supe controlar, pero esta vez sí, ya tengo todo como calculado. ¿Qué representa en la vida para ti una oportunidad? No solo aquí en la voz, sino en la vida en general. Para mí, una oportunidad es algo maravilloso, que hay que aprovecharlo y demostrar siempre lo mejor. Y, pues, eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Qué has hecho para llegar más relajado, más tranquilo, para dejar los nervios al lado? He trabajado mucho como también en la parte de expresión. Y así voy a demostrar que no siempre tengo que estar amarrado a mi guitarra, que puedo también manejar el escenario y mostrar muchas cosas más. O sea que hoy nos vas a sorprender con otra faceta tuya. Sí, hoy voy a ser más versátil. Voy a saltar de género. ¿Qué vas a cantar hoy? Mi canción de hoy se llama Te regalo amores. Y hoy voy a regalarle a todas las personas el amor que tengo por la música. Muy bien, eso me encanta. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Llegó el momento de tu rescate. Que te vaya muy bien y que puedas volver a la voz, Kids, Nico. Esta oportunidad me ponía a pensar muchas cosas, que tengo que ser más disciplinado, porque en esta profesión es una profesión donde yo me doy a las personas. Entrego mi talento, entrego mi voz, entonces no puedo estar nervioso y no puedo salir y cometer errores. Hoy no me puedo permitir ni un solo error. Te he visto sufriendo tan solita y triste. Sé que vives sintiendo que un amor perdiste. Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto. Te regalo tanto. Te prometo así secar tu llanto. Te regalo amor. Tengo de tu vientre, me cabe colores. Dame lo que sientes pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del bueno, para llevarte lejos de los dolores. Pimpare en tu vientre, me trío que amores. Dame lo que sientes pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del bueno. Es sólo para ti. Hoy andas solo en busca de un nuevo amor. Que te dé su querer y que te diga al oído que te quiere. Porque él te falló, te engañó, te traicionó, él se fue Buscando en otra el amor, ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Y que no existe nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y llevaré a donde te negan los amores Dentro de tu vientre, pintó agua en colores Dame lo que sientes, pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Y es solo para ti ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Guau, Nicolás! ¡Te has soltado muchísimo! Hermano mío, llegaste con una guitarra Y después ya empezaste a mostrar los pasecitos Diosito santo, bendito, lo máximo Tener que decidir que te fueras en ese momento Para mí fue muy difícil Porque tú sabes lo mucho, lo mucho que te quiero Lo mucho que admiro lo que haces Lo mucho que me parece que tienes un arma de artista Sello, estrella, luz Qué rico que lo que hemos trabajado juntos se vea esta noche Que veas tu guitarra, que te salgas de tu zona de confort Te ves divino con la guitarra, con mucha seguridad y además te mueves porque no te quedas Y después la abandonas y eres increíble también Tu voz maravillosa, tus melodías como las transformas y tus finales Eres un artista y yo quiero felicitarte por eso y quiero un aplauso Un aplauso y un abrazo desde acá Te felicito y te quiero Nico, te mereces estar aquí Te sorprendiste Qué bonito lo que hiciste hoy Nicolás tiene una de las voces más identificables con sello propio en toda la competencia Así que te pido un poquito de paciencia Falta poquito para descubrir la elección de los entrenadores Oye, saluda a tus fans que ya vas a tener muchas Mándales un besito A la cámara de ella Ahora sí vamos a despedirlo con un fuerte aplauso La mano va a todo ahí Y ya vamos a saber la decisión de los entrenadores Qué bien, parcero Muy bien Éxito Esta es la voz